Bueno, antes de empezar la clase de hoy, entonces, como les dije en el grupo, voy a dar algunos avisos. Vamos a empezar primero con el tema del trabajo práctico. Voy a extender otra vez la fecha porque hubo mucha gente que no puedo entregar. Voy a extender hasta este sábado, entonces termino la llamada con ustedes y ya voy a modificar la fecha. De igual manera les voy a hacer recordarles grupos para entregar los trabajos prácticos. Recuerden cada uno de qué grupo era perteneciente. No se olviden de eso, por favor. Teníamos 10 grupos, de los cuales el grupo 10 que es trabajo individual es para aquella gente que entrega, por supuesto, de forma individual. Ese es el primer aviso. Segundo aviso, este sábado también vamos a entregar, o sea, va a ser la fecha para entregar las tareas procesuales, o sea, la segunda entrega a tareas procesuales. Recuerden cómo hicieron aquella vez de la primera entrega. Así, por favor, para aquellos que no hicieron tan bien, esta vez sí ya tienen que hacer bien. Entreguen según su apellido. Voy a explicar nuevamente. Si yo me llamo, voy a hacerme de ejemplo. Lilian Rocío Cañete Ortiz, ¿verdad? Si mi nombre es así, entonces, mi primer apellido es el que cuenta. Si yo uso Ortiz, bueno, y no uso Cañete, bueno, está bien. Yo uso así, ¿verdad? Pero ahora vamos a hacer por el primer apellido para hacer en forma organizada nada más que por eso, ¿sí? Entonces, busco mi apellido que empieza con C. A primera vista no se ve, ¿verdad? Pero, sin embargo, hay una carpeta que dice apellido desde la A hasta la E. Ah, entonces, obviamente, quiere decir que A, B, C, D, E. Entonces, ahí voy a enviar mi trabajo. Por favor, no es ni por el primer nombre ni el segundo, no. Es por el apellido, el primer apellido, sea cual fuere. Si tiene un apellido, nomás ustedes, bueno, mejor. Entonces, entran ahí. Bien, espero que se haya quedado claro eso. Porque no quiero que me entreguen otra vez de otra forma como se hizo en esta primera entrega. Es para ser ordenado. Bueno, y hablando de ordenado y organizado, entonces, este sábado hasta las 23.59, ¿verdad? Va a ser la entrega, entonces, de trabajos prácticos y la segunda entrega de tareas. Porque yo ya les quiero mostrar sus notas procesuales la semana que viene. Entonces, generalmente yo los domingos suelo planificar las lecciones, etc. para la semana, ¿verdad? Porque tengo muchos alumnos y no me da el tiempo entre semana. Entonces, por eso que les pongo como fecha, tope sábado 23.59, así domingo yo preparo las planillas. Y entonces, para el próximo miércoles yo les voy a estar mostrando. Generalmente, eso se envía nomás ya directamente en el grupo de WhatsApp. Pero si por ahí quieren discutir algo, entonces podemos mostrar la planilla y hablar también así, ¿verdad? Porque de repente por mensaje no se entiende algunas cosas, ¿verdad? Ahora, ¿qué va a entrar en esta parte de la segunda entrega? O sea, ¿qué van a entregar, mejor dicho? Les voy a mostrar. Bueno, para la segunda entrega de tareas procesuales van a entregar las clases 11, la clase 12 y la clase 3. Sí, esas tres lecciones. Bueno, ¿se acuerdan que para la primera entrega más lecciones tuvieron que entrar? Bueno, para esta segunda entrega, como tenemos desde la clase 11 hasta las clases 15, es nuestra, como se dice, nuestra segunda parte de contenidos. Bueno, entonces se entrega desde el 11, 12 y 13. Recuerden que estos materiales ustedes van a encontrar en la plataforma en la carpeta de recursos didácticos. Sí, de hecho que si ustedes ya venían participando de las clases, entonces ya saben dónde están, ya supuestamente ya hicieron todo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, entonces recapitulemos. Para el sábado, la gente que no entregó su trabajo práctico, entrega. Y también todos, absolutamente todos, tienen que entregar estas tres tareas. Otra cosa más, como son tres tareas, traten de unir en un solo archivo. Nuevamente les vuelvo a pedir eso, porque la plataforma, si ustedes envían más de un archivo en una carpeta, no se entiende que es una tarea, se entiende que son dos tareas, entonces la plataforma, si yo corrijo una tarea de ustedes y no corrijo la otra, entonces la plataforma se descarga de ahí, como si fuera que ustedes no, como si fuera que yo no le corregí una tarea, ¿se entiende? Entonces para evitar esos tipos de malentendidos, envíen todo esto en un solo archivo. Ya les había comentado que hay muchas páginas para hacer eso, y aparte que ustedes seguramente ya, ya conocen seguro ahora. Bueno, y la clase que viene va a ser el 6 de diciembre, y va a ser nuestra última clase, por lo tanto vamos a hacer un repaso para nuestro examen, porque el examen es el 13, o sea de hoy en 15. Ahora, ¿qué va a entrar para el examen? Acá justamente tenemos contenido para el examen final. va a entrar desde la clase 13, 13, 14 y 15, o sea la clase de hoy también va a entrar, la clase de miércoles pasado y la clase de hace 15 días, 13, 14 y 15. No confundirse, por favor, para las tareas se entregan 11, 12 y 13. Acá el factor común es la clase 13, la clase 13 es lo que entra en los dos. Sí, entonces a ti también yo le voy a enviar este aviso, lo voy a enviar nuevamente al grupo de WhatsApp en breve, nomás cuando termine nuestra llamada, para que tengan en cuenta. Bueno, ¿qué más les iba a decir? Bueno, y eso nomás. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a estos avisos. ¿Se entendió todo bien? ¿Alguna duda? Ninguna, profe. Ok. No, pues nada. Dale. Bueno, entonces, hoy es nuestra última clase de lecciones, ¿sí? Hoy ya termina ya, hoy es la clase 15. Y la clase 16, ¿verdad? Va a ser una clase de repaso. O sea, la semana que viene. Entonces, tenemos nuestra lección de hoy. Programming, por un lado, y por otro lado tenemos Artificial Intelligence. Bueno, con Programming, acá tenemos nuestro texto que básicamente trata sobre un aviso que se necesita ciertas, como se dice, ciertas personas en ciertas áreas. Por ejemplo, acá se necesita Web Developer. Web Developer, acá se necesita Experience Programmer, y acá se necesita Visual Basic Expert. Bueno, ese es el resumen de nuestro texto, por supuesto, que ustedes, la misión de ustedes es entender, leer, entender el texto, ¿verdad? Para hacer después las actividades. Y como primera actividad, siempre tenemos la de extraer los vocabularios principales. En este caso tenemos Web Developer, Interactive. En este, acá por ejemplo tenemos Interactive Website. Yo les sugiero que puedan, que asimismo Interactive Website puedan entresacar, no solamente Interactive, ¿por qué? Porque de repente nosotros queremos entresacar un vocabulario, y cuando es uno solo, la mayoría de las veces no tiene tanto sentido, ¿verdad? Entonces yo les recomiendo, entonces en este sentido, pueden entresacar así como está, Interactive Website. Ya tenemos también vocabularios bien técnicos para ustedes, como PHP, HTML, XML, Scripts, también. Por acá tenemos Programmer, Editor, que fácilmente podemos decir que es Editor, ¿verdad? Más hacia abajo, Visual Basic, GUI Component, User Friendly. Vamos a ir bajando un poquitito. Después tenemos Back End, aquí también porque este es un Frazzled Verb. Frazzled Verb se dice en inglés para aquellas palabras que no tienen, que generalmente usan un verbo y una preposición, ¿verdad? Para poder formar una nueva palabra. Les voy a dar un ejemplo. A ver, ahora vamos a escribir. Bueno, voy a escribir un poco hacia abajo. Por ejemplo, tenemos la palabra Backup. Back significa detrás, por un lado. Y Up significa arriba. Entonces, ¿qué es Backup? Atrás y arriba, no. Totalmente no. Backup significa respaldo. Y se dieron cuenta que no tiene nada que ver con las palabras que las forman. Bueno, eso es un Frazzled Verb. Se utiliza palabras, como les dije, usualmente son verbos y preposiciones, para formar una nueva palabra. Eso es bastante... Esa es una de las piedras y los zapatos para aquellas personas que están aprendiendo inglés, ¿verdad? Aparte del Ver to Beaver. Bueno, y eso justamente es esta palabra que les mostré recién, el Backend. Entonces, tienen que atender. Bueno, luego tenemos las actividades. En primera instancia tenemos acá contestar las preguntas. Número uno dice, ¿What is programming used for? ¿Para qué se usa la programación? O para qué se utiliza, ¿verdad? Número dos, ¿How can a person prepare for a career in programming? ¿Cómo una persona se puede preparar para una carrera en programación? Ahora mismo ustedes demasiado bien pueden responder eso. Y luego tenemos la parte de Reading que, por supuesto, tiene referencia a que tienen que leer, primero el artículo para poder hacer el ejercicio. Con respecto a las preguntas, no es necesario leer el artículo, ¿verdad? Porque ustedes pueden responder en formato de opinión. La opinión de ustedes, la expresión de ustedes, ¿verdad? Entonces, acá tenemos elegir las respuestas correctas, ¿verdad? A las preguntas que tenemos acá. Por ejemplo, which is not true about the web developer advertisement. ¿Qué no es cierto sobre la publicidad de web developer? Tenemos entonces cuatro opciones. A, B, C, D, A, es tanto, es tanto, etcétera. Entonces, de acuerdo a lo que dice nuestro texto, ustedes saben que tiene marcar solamente una respuesta que es la correcta. para el número dos tenemos What can you infer from the second advertisement? ¿Qué ustedes pueden deducir sobre la segunda publicidad? Acuérdense que es un artículo, ¿verdad? Pero el artículo tiene tres publicidades. Entonces, aquí hay publicidades, ¿verdad? Ahí está la segunda publicidad, es Experience Programmer. ¿Qué ustedes pueden deducir? Entonces, leen qué dice esa partecita y comparan con las opciones que tenemos acá. Y el tercero que nos dice What does the third advertiser want? ¿Qué quiere el tercer publicista? ¿Qué es lo que busca? Tenemos otra vez cuatro opciones. Acá tenemos, entonces, esta era la tercera parte y se lee bien qué es lo que busca de acuerdo a la pregunta que tenemos ahí, ¿verdad? para que puedan comprar las respuestas, cuál es la correcta. Bueno, esta parte es bien cortita, ¿verdad? No olviden también que tenemos acá más vocabularios. Website, News Feed, Security, Advertising, Design, Searching, Marketing, Blogging, Interface. Eso es todo lo que hace un web developer en un website, por ejemplo. Acá también tenemos Type of H, HTML, los tipos, estos, cuáles son, y Types of XML, también tenemos tipos de XML acá, User Friendly, PHP Programmer, PHP, algo que está acá atrás, y User Friendly, la imagen de esta persona acá. Bueno, luego tenemos por último, algo que está re de moda ahora, Artificial Intelligence, que acá tenemos y acá tenemos el texto que dice Artificial Intelligence, the future of technology. La inteligencia artificial es el futuro de la tecnología. Bueno, entonces el texto se resume, se resume un poquitito, ¿verdad? sobre, básicamente habla de qué es la inteligencia artificial, qué hace, qué podría hacer. Básicamente es así, ¿verdad? Entonces, tenemos nuestras palabras claves, tenemos, por ejemplo, Cognitive Scientist, la primera palabra clave, Case-Based, Model-Based Reasoning, Algorithm, en el segundo párrafo tenemos Machine Learning, Agent, Robots, Pattern Recognition, y Computer Vision. De hecho, que las palabras, como las palabras claves de nuestro texto, también podemos observar acá, tenemos Robot, Artificial Intelligence, Computer Vision, Cognitive Scientist, para deducir mejor. Más hacia abajo también tenemos Model-Based Reasoning, Cost-Effect, o sea, este es el ejemplo de Model-Based Reasoning. Recuerden leer el texto. Yo siempre les voy a estar resumiendo así el resumen, el resumen, ¿verdad? Pero es importante que ustedes puedan leer, que por lo tanto para leer hay que traducir o aquellos que ya tienen conocimiento de inglés pueden leer directamente. Bueno, acá sí tenemos un ejercicio de más. Tenemos nuestras preguntas. Número uno dice, ¿Do you think robots would ever think like humans? ¿Ustedes creen que los robots alguna vez van a pensar como humanos? Acuérdense que las preguntas son siempre opiniones propias o en base a la experiencia. El dos, ¿Will Artificial Intelligence help our hard business? ¿Why? ¿La inteligencia artificial va a ayudar o va a dañar a los negocios, las empresas, mejor dicho? ¿Sí o no? Y entonces, ¿why? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué ya no va a haber más tantos trabajadores? ¿Por qué no? Porque va a ayudar a los trabajadores. Va a depender de la opinión de cada uno, por supuesto. Luego tenemos el ejercicio de falso y verdadero. False, falso, true, verdadero. No se olviden, T y F. Tenemos solamente tres que tienen acá para marcar, pero recuerden que tienen que ver de acuerdo a nuestro texto. ¿Sí? No se olviden, entonces comparen acá las oraciones con la oración de nuestro texto. Y por último, tenemos parear las palabras o frases, ¿verdad? El uno al seis con las definiciones. Por ejemplo, pattern recognition. A ver, a machine, tampoco, a set of rules, the process of classifying, tampoco, a sense of oneself, tampoco, a rule or set of rules, a person who studies how the mind works. ¿Cuál de estos creen que puede ser? Todavía tampoco era, pero hay uno, ¿uno qué es? No idea, no tienen idea cuál de estos puede ser. En este tipo de ejercicio le daría un consejo, tienen que, por ejemplo, puede ser uno y puede ser otro, ¿verdad? Entonces, siempre hay que hacer por descartes. Si ustedes dudan, entonces hagan primero todo y dejen lo que dudan al final, ¿verdad? porque hay palabras de repente que sí o sí tienen un poquito de relación con otras, entonces da como para confundirse, entonces yo siempre les voy a recomendar que primero hagan lo que realmente están seguros y dejen lo último para lo que no están seguros para lo último, quise decir, ¿sí? Bueno, aparentemente es cortita nuestra lección, ¿verdad? Entonces, ahora ya van a ser las nueve y la clase anterior también me gustaría corregir, lamentablemente no pudimos, ¿verdad? Por motivos de salud, ¿verdad? Pero ahora sí ya estamos bien, entonces, ¿les parece 10, 30 reunirnos, ¿verdad? Y corregir también la clase anterior, la clase de hoy, la clase anterior, pero por favor, participen, si no van a participar, no, vamos a corregir, es que ustedes participen, no, es solamente en dos personas, la misma persona de siempre y no tengan miedo de equivocarse, para eso están acá, para aprender, están para, nadie nace sabiendo todo, entonces, por favor, participen, vamos a corregir la lección anterior, que era, a ver un poco, la clase 14, en hackers and virus, entonces, vamos a corregirse, y inteligencia artificial, esto le envío también en breve, bueno, entonces, si van a participar, vamos a corregir, si no participan, no vamos a corregir, y ustedes se van a quedar con la duda, entonces, traten de participar, les envío en breve, entonces, la grabación, de este video, de esta clase, mejor dicho, de esta clase, de esta clase, de esta clase, Gracias.